En Chile hay cerca de 240.000 embarazos al año, de los cuales 40.000 corresponden a embarazos adolescentes de jóvenes menores de 19 años. Realidad que busca enfrentarse desde las políticas públicas educativas que prevengan el embarazo y que en caso contrario lo protejan. Este miércoles las diputadas Carolina Goich y Mónica Zalaquet presentaron una iniciativa al respecto. Actualmente existen programas que apuntan a revertir esta situación, pero ocurre a nivel de enseñanza media. Se pretende reforzar las competencias y resultados de estos programas articulando la prevención desde mucho antes. Aquí estamos proponiendo partir desde los niveles prebásicos. Si vamos a tener kinder obligatorio, hagamos ahí también obligatorio el que se tenga que tener jornadas y sobre todo clases de afectividad y sexualidad desde prekinder. Estamos hablando no solo acá de sexualidad asociada a métodos anticonceptivos, sino como el acompañamiento en el desarrollo sano de la afectividad se da en un continuo. De los 40.000 embarazos adolescentes anuales, cerca de 4.800 son por segunda vez y 600 por tercera vez cuando se trata de jóvenes que no superan los 20 años. De esta forma el proyecto pretende materializarse como política pública permanente que penetre en las salas de clases. En la práctica sí hay clases, pero hay clases una vez al año, esto no se enseña una vez al año, esto requiere un acompañamiento y por eso también ponemos educación en materia de afectividad. Porque tú a un niño chico lo tienes que empezar a preparar en lo que es algo tan importante como es la afectividad del ser humano. Las parlamentarias convocaron a paneles de expertos multisectoriales durante ocho meses para dar con el resultado de este documento. Maternidad temprana que es transversal en todos los sectores, pero que se desmarca del debate respecto al aborto terapéutico. Distinto es una discusión distinta en la que se puede hacer sobre el aborto. Dicen preguntas ahí, una discusión que también tenemos que hacer como país. Pero es distinto a un proyecto de prevención de embarazos adolescentes. El proyecto de ley ingresará este miércoles a la Cámara de Diputados.